El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo congreso virtual 2021. El doctor Oscar Daniel Izunza Alonso estudió ortopedia y ortopedia pediátrica en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Fue jefe del Servicio de Ortopedia Pediátrica del 2007 al 2014 en el Hospital Germán Díaz Lombardo. Adscrito en ortopedia en el Instituto Nacional de Pediatría hasta el 2016. Jefe del Departamento de Ortopedia en el Instituto Nacional de Pediatría hasta el 2021. Y actualmente es encargado de la Subdirección de Cirugía del Instituto Nacional de Pediatría. El doctor Izunza hablará sobre luxación teratológica de la cadera. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Oscar Daniel Izunza Alonso y les voy a hablar acerca de la luxación teratológica de la cadera. Es muy importante saber que diferenciar entre displasia del desarrollo de la cadera, saber que no son lo mismo, es bien importante entender que no son lo mismo, que esto es una patología mucho peor. Y por supuesto, el manejo de esta patología al ser diferente a la displasia del desarrollo de la cadera, pues va a ser completamente diferente. Si investigamos, vamos a encontrar que existen varios sinónimos para luxación teratológica y podemos encontrar como la luxación de la cadera antes del nacimiento o como la luxación atípica. Y la vamos a definir como una luxación de la cadera fija, y aquí hay un punto importante, que va a estar acompañada de la limitación de los rangos de movimiento. Ahora, esta limitación de los rangos de movimiento solamente va a estar si no está asociada. Cuando está asociada, puede haber una mayor movilidad y las asociaciones se van a encontrar con artroliposis, con mieloméningocele, anormalidades cromosómicas, agenesia sacra o displasias esqueléticas, entre otras. ¿Qué tan frecuente es? Pues realmente es poco frecuente. La literatura reporta de 0.03 a 0.04 por cada mil nacidos vivos. Eso es que más o menos se presenta en uno de cada 25 mil nacidos vivos. Entonces realmente es algo que es poco frecuente. ¿Qué características? Porque esta enfermedad, esta luxación teratológica, tiene características específicas en la cadera. El acetábulo lo vamos a encontrar pequeño y va a ser poco profundo. Va a haber tejido fibroadiposo. Vamos a encontrar, esto es bien importante porque es una de las características de esta enfermedad, un borde acetabular aplanado y oblicuo. El acetábulo es deforme, eso es bien importante. Así como la cabeza y el cuello femoral también lo van a estar. Y cuando están asociadas algunas alteraciones cromosómicas o alguna enfermedad extra, vamos a encontrar planos anatómicos, por supuesto, mal desarrollados. Otra característica importante es que podemos encontrar una cadera ascendida desde el nacimiento y una formación de un neoacetábulo desde el primer mes hasta el mes y medio de vida. ¿Y esto por qué? Porque se parece mucho a una cadera de displasia de cadera que desarrolló sus complicaciones, pero en un tiempo mucho menor de lo acostumbrado. Esta enfermedad tiene malos resultados en el tratamiento y es uno de los motivos por los cuales si uno busca en la literatura, no va a encontrar realmente tratamientos de paraluxación teratológica e inclusive lo que va a usted encontrar, pues van a ser realmente trabajos en donde las caderas teratológicas las sacan de los estudios. No hay realmente un manejo o un tratamiento estudiado de manera adecuada en este tipo de pacientes porque los excluyen de los trabajos. ¿Qué dice la literatura que tenemos que hacer en estos casos? Pues primero, que no hagamos una reducción cerrada porque la probabilidad de una reluxación es mayor y la probabilidad de lograr después una estabilidad de esta cadera es muy baja. El tratamiento en caso de la aluxación es cuando es solamente unilateral y si la cadera teratológica es bilateral, realmente dicen que no se debe de tratar de manera quirúrgica. Y esto aquí lo pongo entre signos de interrogación porque puede ser que no sea del todo correcto. ¿Qué hemos aprendido nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría? Primero, que efectivamente, como dice la literatura, son patologías extraordinariamente raras. Segundo, que obviamente nadie las quiere tratar o al menos nadie las quiere publicar porque seguramente han tenido malos resultados. Entonces, si uno hace una búsqueda intencionada en la literatura, no va a encontrar en el momento actual muchos trabajos de caderas verdaderamente teratológicas que tengan este tipo de... o que tengan tratamiento. Por supuesto, pues como lo dije, salen por este motivo de todos los estudios y como no hay algún trabajo que habla acerca de esto, pues no hay un consenso en su tratamiento. También hemos aprendido que tenemos que meter en este grupo a los pacientes que tienen una falla con el tratamiento del método PABLIC que tengan una GRAF 3 o 4 real. Es bien importante que sea 3 o 4 real y no por el método Ter Stegen. Y incluir a todos los pacientes con enfermedad del ARNES de PABLIC también se deben incluir en este rubro. Y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Por qué incluir a los pacientes con falla del ARNES? ¿Y por qué tomarlos como si fuera una cadera teratológica? Hay un estudio muy interesante donde hacen una artografía a todos los pacientes que falló el tratamiento con el ARNES de PABLIC y encontraron en todos los casos obstáculos para lograr la reducción. Por lo que la conclusión a la que llegaron es que hay que tomarlas como si fueran más caderas tipo teratológicas que tuvieran realmente un problema mecánico que les evitara la reducción. Por eso es que nosotros también las incluimos en ese rubro. ¿Y por qué incluir también las pacientes con enfermedad del ARNES de PABLIC? Jones lo describió por primera vez y él hablaba de una cadera que estaba luxada cuando se estaba manteniendo en flexión y en abducción como cuando se tiene el ARNES de PABLIC y esta luxación va a favorecer una displasia. ¿Displasia de qué? Del borde posterolateral del acetábulo. Y entonces, como ya habíamos mencionado, las características de una cadera teratológica es que tienes una alteración en el acetábulo en etapas muy tempranas como cuando sucede un tratamiento del ARNES de PABLIC. Por supuesto, tanto la deformidad en el acetábulo como las alteraciones o la no reducción por un GRAF 3 o 4 nos van a encaminar más a unas características de una cadera teratológica que una displasia del desarrollo de la cadera como tal. ¿Qué más hemos aprendido? Pues obviamente que si seguimos la guía del tratamiento para la displasia del desarrollo de la cadera no vamos a tener unos buenos resultados. No funciona, no lo ocupen, por favor. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, no son lo mismo. No estamos hablando de DDC, estamos hablando de luxación teratológica. Y otra cosa que hemos aprendido es que tenemos que actuar rápido y ser muy agresivos. ¿Por qué? Porque la luxación fue muy temprana, fue antes del nacimiento, nos quemó etapas del manejo y tenemos que ser muy agresivos en esta situación. Nosotros para ver o para plantear el tratamiento del cual va a hablar más adelante la doctora Gabriela Morales, pues hicimos un estudio en donde vimos que el máximo desarrollo del acetábulo, sobre todo en el muro posterior, tanto óseo como cartilaginoso, se presenta en la etapa del lactante. Entonces, es importante colocar la cadera reducida en esta etapa para lograr una evolución o tratar de recuperar la adecuada forma, la forma lo más normal posible de ese acetábulo. Entonces, por eso es que insistimos en que hay que ser muy agresivos en este tipo de pacientes. Una vez más, comento, no estoy hablando de displasia del desarrollo de la cadera, no son lo mismo. Estamos hablando de una luxación teratológica. El principal problema es que no lo reconocemos. Y nos vamos a guías de tratamiento como displasia del desarrollo. Esta enfermedad es mucho peor, mucho, mucho peor. Y entender que el manejo es completamente diferente. Vamos a presentar un caso. Tenemos una paciente a la cual se le hizo una reducción abierta a los seis meses de edad por un diagnóstico de una banda ectodérmica en la cadera derecha. Inclusive aquí se alcanza a ver la zona de la banda. ¿Qué encontramos? Obviamente se tuvo que hacer la liberación de la banda fibrótica y había mucha fibrosis por la patología de base en el abordaje de la cadera. Puse aquí poca movilidad de la cadera. Realmente no existía una movilidad como tal. Estaba pegada. La cápsula estaba adherida a la zona del neoacetábulo y el neoacetábulo que se ve muy bien acá. Esto se estaba formando como un neoacetábulo. Y el acetábulo real era un acetábulo plano con poca estabilidad para la reducción. Se hace la reducción. Se logró una adecuada reducción. Como mencioné, esto a los seis meses de edad. Podrán decir que es una reducción abierta. Como dije, tiene que pensar que es una cadera teratológica. ¿Y qué sucedió? La hemos seguido durante tres años. Está a tres años de su cirugía. Ahorita tiene tres años y seis meses. Y se ve una adecuada formación del acetábulo. Como ya lo mencioné, hicimos una reducción en etapas en donde podemos modificar la formación del acetábulo, tanto cartilaginoso como óseo. Y vemos una buena evolución. Entonces, es importante, ya como último, decir que son diferentes las luxaciones teratológicas a la displasia del desarrollo de la cadera. Que hay que actuar muy rápido. y no ocupar los guías de tratamiento para la displasia del desarrollo de la cadera porque van a fracasar en este manejo. Muchas gracias.